El Centro Cultural Paco Raval se crea ya hace 12 años, se inauguró el 11 de abril de 1999 y desde el principio ha sido dinamizar la actividad cultural y social del barrio. El centro cuenta con un teatro con 358 butacas, con una sala de exposiciones, con un ciberespacio con acceso gratuito a internet, con una biblioteca con sala de adultos infantil, con aulas polivalentes para reuniones, con talleres. En el teatro acogemos tanto la programación de festivales de la Comunidad de Madrid, como son Teatralia, Festival de Arte Sacro, La Noche de los Teatros, las fiestas 2 de mayo, Madrid en Danza, Suma Flamenca y el Festival de Otoño y Primavera. Tanto la programación de estos festivales como programación propia de fin de semana, tanto de teatro como de música como de danza. Por otro lado también absorbemos las campañas de tras teatro, tras danza y tras cine. En este curso han pasado por el centro más de 11.000 alumnos que han disfrutado de esta campaña. Son campañas de sensibilización al profesorado y a los alumnos de educación secundaria. El centro ofrece una amplia variedad de talleres. En este momento tenemos 11 talleres y un seminario de Historia de Madrid. Los talleres que tenemos ahora mismo son cerámica, artesanía, dibujo, creatividad infantil para niños de 4 a 8 años, música, diferentes grupos por edades y niveles a partir de 9 años, danza, tanto un grupo de infantil como uno de adultos, danza contemporánea, danza del vientre, teatro, clown y creatividad literaria.